Es bueno ser conciso, preciso y macizo. Para no ser confuso, difuso y profuso. Y en este divertimento de la madeja de historias, algunas cosas les contaré. Es la recreación del primer cabildo de Puebla de Los Ángeles. Escenificada por 10 actores poblanos. Fue para mí un placer otorgar dicha cédula real. Aunque decir verdad, lo que nunca entendí fue la insistencia de nombrarla Puebla de Los Ángeles. Cuando Puebla significaba poblar, y ustedes apenas esa labor iniciaban. Fue por eso que al principio, solo la nombré Ciudad de Los Ángeles. Se me hace muy interesante saber más de cómo se fundó Puebla. Así para que la entiendamos más. Esta representación artística narró cuando la reina Isabel de Portugal otorgó la célula de fundación de Puebla en marzo de 1532. No, que historiadores modernos hace algunos años ya designaran como 1531 la fecha de la fundación de esta ciudad. Además, en la plancha del Zócalo se realizó un flash mob, donde personajes históricos se mezclaron entre la gente y bailaron al ritmo de tres melodías. Qué chula es Puebla, el huapango de Moncayo y el himno a la alegría. Es muy bonito porque representa nuestra cultura. La música es muy alegre. Estas actividades se realizaron para conmemorar el 485 aniversario de la fundación de la ciudad de Puebla. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Cintia Coleote, Azteca Noticias.